Pequeña aclaración sobre Spert. Spert no necesita que nadie lo defienda, es un hombre grande y puede defenderse solo, pero no hablaría bien de mí si no aclaro algunas cosas. Spert es una de las personas más nobles y humildes que he conocido. Yo no soy amigo de Spert, pero le tengo un gran cariño. Aquellos que salen a barbearlo y lo señalan con el dedo, dudo que alguna vez hayan cruzado palabras con Spert. Tantos José Luis, como Javier Milei, como tantos más, lograron en poco tiempo que miles y miles de jóvenes tengan un referente y vuelvan a creer en algo. Que miles de jóvenes argentinos vuelvan a encontrar un camino. Spert, Milei, Bolliano y tantos más. Le revivieron la esperanza a chicos de 13, 15, 20, gente grande. Sobre el tema a Seth, yo la verdad no sé de qué carajos se sorprenden ahora. Javier Milei a esto lo adelantó hace meses. Todo el mundo sabía quién era Seth. Todo el mundo sabía qué clase de persona era el viejo Asef. Un cagador, por si no entendiste. A esto Spert y su grupo también lo sabían. Sabían quién era este tipo. Quizá la desesperación o las ganas de competir le jugaron una mala pasada. Lo que hizo a Seth es una traición. Pero ¿saben qué? Eso es política. Es una cagada, está mal, pero son las reglas de la política. Son lo que hoy se dice alianzas. Para que quede claro, no está bien lo que hizo a Seth, pero así se mueve un gran entorno de la política argentina. De igual manera, a ver, si nos ponemos rígidos, tampoco estuvo bien cerrar o armar un frente con semejante cagador sabiendo que era un cagador. O sea, si nos vamos a poner más paspita que el Papa, hay que decirlo. Para resumir, todo esto estuvo mal parido desde el principio. Sobre mí y el Partido Libertario Córdoba. Lo que voy a decir ahora, corre por mi cuenta, esto no tiene nada que ver con la gente del partido, los chicos del partido. Es mi opinión y es lo que yo viví. ¿Queda claro? En el PL, en el Partido Libertario Córdoba, agradezco haber estado ahí porque conocí gente maravillosa. Y con muchos de ellos se ha forjado una amistad. El Partido Libertario Córdoba se bancó solo la elección en la provincia. Sacamos algo de 20.000 votos. 20.000 votos con la justicia electoral en contra. 20.000 votos sin poder ir con lista única. 20.000 votos sin publicidad. 20.000 votos con una campaña muy austera. En menos de un año y con tres meses de campaña, logramos que casi 20.000 cordobeses nos den su voto de confianza. Actualmente el Partido Libertario Córdoba está más vivo que nunca. Y los chicos siguen trabajando. Y yo sigo apoyando el Partido Libertario Córdoba y lo voy a seguir apoyando. Y para lo que me necesiten voy a estar. Después de las elecciones en Córdoba, un par de viejos que se dicen liberales, esos liberales con olor a naftalina, viejos acabados y reventados, salieron a burlarse porque nosotros sacamos casi 20.000 votos. Todos, perdón, todos estos engendros no llegaban a los 5.000 votos, 7.000 votos en las elecciones pasadas. Hay un viejo pelotudo que anda dando vueltas en Twitter, tirando mierda todo el tiempo. ¿Y él? ¿Él cuántos votos sacó cada vez que se presentó? No llegó nunca a los 15.000 votos. Así que... Y esa es otra. Vamos a terminarla con eso de andar con el liberalómetro en la mano a ver quién es más liberal. Porque entre todos no hacemos un Juan Bautista al Verdi. Así que no me rompan las pelotas con eso. Durante todos estos días yo me tuve que bancar que me traten de traidor, cagón, que me paga el pro y miles de boludeces más por no salir a bancar a expert. Y era obvio que no iba a salir a bancar a expert hasta que la situación no se aclare. En este último tiempo José Luis se reunió con gente bastante de mierda. A mi gusto. A mi gusto. No toda. Pero sí hay varios cagadores en el grupo interno. Y decir esto no me hace un traidor, un maleducado. Sería un forro si sabiendo que el tipo se reunió por desesperación o por confianza con gente de mierda y no se lo digo. Mejor me quedo callado. ¿Por qué me tengo que quedar callado? ¿Perdón? ¿Por qué me tengo que quedar callado? No me gusta mucha de la gente con la que se reunió Espera este último tiempo. Punto. ¿Cuál es el sacrilegio? ¿Cuál es la traición? Yo acá no estoy para caerle bien a nadie. En estas elecciones no se está jugando cualquier cosa y parece que no se dan cuenta muchos de los que están del otro lado. Se está jugando la continuidad de la república. Y de un lado, ¿saben qué? Tenemos a Cambiemos que no le pegan economía, que tiene personajes nefastos en sus filas. Porque vos defendés al pro. Giles, ¿quiénes dicen eso? Los que están atrás de un teclado. Nosotros fuimos los que nos hemos parado al frente de una cámara a denunciar los chanchullos de la reta, de los intendentes de Cambiemos. Así que todo lo que opinan, vos estás con el feo. Lengua en el culo. Porque se hacen la paja detrás de un teclado. Pero a pesar de la inoperancia de Cambiemos en la economía, de que tiene gente nefasta en sus filas, ¿saben qué? Del otro lado está el kirchnerismo. Con esa chorra mayor, la patota de la cámpora, la militancia, los intendentes, los gobernadores, todos con causas judiciales, todos. ¿Y saben qué? Todos estos con una sed de venganza terrible. Estos últimos días yo estuve escuchando gente que decía Bueno, si no lo dejan competir a Esper, yo lo voy a votar a Alberto Fernández. Yo me pregunto, ¿tienen a Anzheimer o son pelotudos? Lo que le hicieron a José Luis es una hija putés. Sí, es una hija putés. Pero también desde el sector de José Luis pusieron todas las fichas para que le hagan esa hija putés. Los que dicen voy a votar en blanco. Voy a apoyar a Alberto Fernández para ser de la contra Macri. Macri si pierde una elección, le chupa un huevo porque el tipo se va para su casa, él y todos. Los que vamos a quedar acá somos todos nosotros, vos, él, ella, yo. Con una hija de puta con sed de venganza en el poder. Con un forro como David Brieva diciendo que a los periodistas nos tienen que hacer la conadep y hacernos juicio. Con Zaffaroni afilando el hacha. Con la cámpora preparando los palos. ¿Tienen idea? O sea, ¿ustedes se ponen a pensar lo que dicen? ¿Con el kirchnerismo en el poder? ¿No vamos a poder estar en una plaza con un cartel de expert atrás o con un cartel de Javier Milley? Porque la cámpora nos va a cagar a patadas en el orto. ¿O ustedes no se acuerdan de la patota de Moreno? ¿De las patadas y los puñetazos de las plazas? Me hubiese encantado que la realidad fuese otra. Y que José Luis se presentara sin tantos quilombos a las elecciones. Pero hicieron todo mal. Todo mal. Ustedes voten a quien quieran. Pero no pueden ser tan hijos de puta de decir voy a votar en blanco o voy a votar al kirchnerismo. Yo ya me tuve que ir de mi provincia de Entre Ríos por el kirchnerismo. No me voy a ir de mi país por el kirchnerismo. Ustedes no tienen idea lo que se juega en estas elecciones. No tienen ni idea. Porque si la tendría no opinarían con tanta liviandad. Nos vemos. Pero la plata no alcanza a subir los impuestos. Al privado logran colapsar. También imprimen billetes y así devalúan el peso. Esto va a estallar. Un liberal odia la deuda. Un liberal. Un liberal ahorra lo que ingresa. Tampoco sube los impuestos. Un liberal. Y no crean nuevos ministerios.